Si en tu vida tienes problemas, ¡hazlos pequeños! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto REF 5504. Todos tenemos problemas en la vida. Todos. Y todos queremos no tenerlos. Todos. Todos. Bueno, quizá no todos. Quizá haya gente que disfrute de los problemas más que los estudiantes de matemáticas. Y que haya ese tipo de gente puede ser una buena oportunidad para encontrar el trabajo de tu vida. Más información en el capítulo 161 de esta serie. Pero volviendo al común de los mortales y al inusual de los inmortales, hola, ¿qué tal? Saludos para ti. Todos queremos no tener problemas. ¿Es eso posible? Uy, uff. Podemos aceptar que los problemas son una parte de nuestra vida, que nos ayudan a mejorar, a conocernos a nosotros mismos, a sentirnos vivos, a sentirnos vivos. Que los problemas nos ayudan a sentirnos vivos. Ja-je-ji-jo-ju. Ja-je-ji-jo-ju. Si te va ese rollo, adelante. Pero desde REF 5504 te ofrecemos otra solución. Hacerlos pequeños. Tu jefe es un dolor de muelas. Tu jefe y el mío. Pero, ¿y si lo haces más pequeño? No sé, como del tamaño de un guisante, que sigue siendo un incordio. Pues lo haces más y más pequeño hasta que desaparezca. Tu jefe, un meteorito que va a arrasar este planeta. El sentimiento de culpa que te corroe porque, siendo niño, te comiste el bocadillo de tu prima. Es claramunda. ¿Tienes problemas? ¿Quieres que no te afecten? Pues hazlos pequeños. Y hasta aquí este capítulo de mi vida en un minuto. Una sección semi-autónoma del proyecto REF 5504. Hasta la próxima semana. REF 5504. Gran empresa, mejores clientes. Y esta semana no me he olvidado. Toma.